Ya hemos visto en otra cápsula la visión que tenía Octavio Paz sobre Mérida que, bueno, en algunos casos era terrible y en otros casos era muy condescendiente. Criticaba a las clases altas criollas que vivían, vaya, como en feudos y criticaba también a algunos poetas, a algunos intelectuales, destacaba a otros que, por cierto, al paso del tiempo no lograron mayor trascendencia, lo que yo creo que Octavio Paz los festejaba más por lo que quería que por lo que eran, los destacaba por lo que él quería ver, creo yo, no estoy tan seguro. Bueno, lo cierto del caso es que ellos, los que vinieron a fundar la Escuela Federal Nº1, que fueron un conjunto de gente de México, fueron muy mal vistos, fueron mal vistos por una capa de la sociedad, desde luego urbana, no solo como piensa él, Octavio Paz y otros, por los blancos, por los criollos, por los muy orgullosos de su linaje, que habían sido desposeídos de sus haciendas por Lázaro Cárdenas del Río, en una, algo que no, la verdad, una tontería, ahí vamos a llegar a eso, una verdadera tontería. Uno estudia la expropiación petrolera, perdón, la expropiación en Ekenera, dice uno, pero si esto es pura tontería. Vamos a llegar a eso, por la ruta de Octavio Paz. Bueno, a estos decían, bueno, vienen a fundar esa escuela para hijos de trabajadores, son aliados de Cárdenas, el que nos vio en la torre. Eso no solo lo pensaba, también mucha gente que trabajaba en las haciendas, que tenía cierto nivel, lo pensaba igual. No debemos olvidar que don Gonzalo Cámara Zavala, antes de la revolución que estalló en 1910, esa medio revolución, y antes de la revolución constitucionalista de don Venustiano Carranza, empezó a fundar escuelas rurales en las haciendas. Ah, sí, señor. Entonces, en muchas haciendas había gente que ya había estudiado. Ese mito de que no querían que estudiar es otro de los grandes mitos. Bueno, lo cierto al caso es que no solo fueron las personas, también algunos que aquí en la ciudad de Mérida no los vieron bien por esa razón. De manera tal de que ese ya fue un primer desencuentro. Años después, bastantes años después, Octavio Paz perfeccionó, digamos así, bueno, no perfeccionó. Limón corrigió muchas veces su poema Entre la piel y la flor, y hemos hablado de él, hemos dicho que en España lo consideraron en una ocasión, en una crítica. Porque de los empresarios, el campesino quedó bajo el control de los burócratas. Si de los hacendados, que supuestamente los dominaban, quedó libre por la revolución, luego quedaron apresados por los burócratas. Eso es parte del argumento de Entre la piel y la flor. Lógicamente a los gobiernos revolucionarios no les gustó ese poema. Todavía seguían con el lío de Lenequén, hasta que Dulce María liquidó Cordemex. De manera tal que los gobernadores anteriores, cuando él llega, vamos a decir, en los setentas, pues no era... Loretta era un nombre muy culto, sin embargo, no viró a ver a Paz, para nada. Es curioso. López Portillo sí le dio el Premio Nacional de Literatura. Y don Jesús Reyes Heroles lo admiró mucho. Pero, lógicamente, Loretta para nada. No, hombre. Y Bunacán, menos. ¿Correcto? Y seguían todavía con eso del Lenequén y el rollo, aunque vivían del subsidio. Por supuesto. Después, en general, el pucho pobrecito ese no sabía nada. Pero, Serra Pacheco, pero imposible. Curioso, Serra Pacheco fue un defensor de los campesinos mayas. Fue un defensor de muchas cosas relativas a ellos. Pero fue el secretario de la Reforma Agraria que desbarató el ejido. Eso me parece como una carcajada de la historia. Pero, ¿qué veo con menos? Ya Octavio Paz era una gran figura, ya Octavio Paz fue premio Nobel, nadie lo admiró. Ya pasó la Lenequén, el Lenequén es historia. Es historia completamente. Y todavía se le sigue viendo con cierto recelo a la figura de Octavio Paz. No empató, no hizo. Hizo muy poco tiempo, pero bueno, es un premio Nobel de Literatura. Es un hombre admirado en el mundo entero, no solo en México, en el mundo entero, hasta hoy. Y sin embargo, nosotros no lo consideramos así. No lo consideramos así. No hay nada. Solo en el segundo turno de la Federal de la Medina, uno se llama Octavio Paz. Una calle, un estatus, un reconocimiento, nada. Nada. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, digo lo que le parezca. Pero ve a la próxima. A lo mejor a esa le gusta. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético, alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema de batibles y corredizas. Sistema arsenente. Sellos de andena a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Proyectos 100% personalizados. 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 Gracias.